El Club Deportivo La Toca estará participando en un torneo municipal, este se encuentra concursando en las semifinales del torneo de baloncesto. También estarán jugando en torneo intermunicipal en Sabana de Torres, los días 25 y 26 de mayo. El club ya está en la fase de semifinal, está muy bueno porque está muy competitivo, tanto en la categoría sub-14 femenino y masculino y sub-17 femenino y masculino, en el cual ya tenemos los equipos clasificados para la final. Posteriormente tenemos el masculino que está pendiente. En Sabana de Torres nos dieron la invitación de un torneo que va a haber en sub-10, sub-12 que pensamos participar, en el cual es del 25 y 26 de este mes, mayo, es un regional del Madera de Medio, en el cual nos está yendo muy bien en esta formación que estamos haciendo de proceso con estos niños que ya venimos desde el año pasado. En Sabana de Torres nos dieron la invitación de un torneo que va a haber en sub-10, sub-12 que pensamos participar, en el cual es del 25 y 26 de este mes, mayo, es un regional del Madera de Medio, en el cual nos está yendo muy bien en esta formación que estamos haciendo de proceso con estos niños que ya venimos desde el año pasado. El entrenador del equipo hace énfasis en la importancia de que los jóvenes practiquen algún deporte. A su vez también menciona que junto con una fundación se ayudan para adquirir los implementos que el equipo necesita. Invertir a los niños ahorita en el deporte y no invertirle a un joven cuando esté en la cárcel, buscando a un abogado o sacarlo del país o de la ciudad o cuando está en un hospital. Es el mensaje. Nosotros a esos padres nos quedamos porque hay que invertirle a los niños en el deporte, pero es muy fundamental para no ser fuera del vicio. El Club Deportivo La Toca entrena en diferentes puntos de la ciudad. Los días lunes y miércoles se entrenan en la cancha del 20 de agosto, los martes y jueves en la cancha del Barrio Internacional. Los lunes, miércoles y viernes también se encuentran en la cancha del Barrio Aguas Claras. Estos entrenamientos están dentro de los horarios de 6 de la tarde a 7 de la noche. En la cancha 20 de agosto estamos entrenando los lunes y miércoles baloncesto de niños de 6 a 12 años. Esperamos que la comunidad, el edil, el comunero y las acciones comunales de esa comuna los apoye y mande a los niños y las niñas. En la cancha internacional también se crea esa necesidad porque en esa parte pues muy poco se ve el baloncesto o no se ve prácticamente hace años. En el cual estamos los días martes y jueves, en el cual hoy empezamos un entrenamiento de 6 a 7 y media y esperamos también masificar y tener los niños entretenidos. Se espera que los niños y jóvenes que les gusta el baloncesto se acerquen hasta las diferentes canchas a practicar este deporte. ¡Márquense! ¡Márquense!